Ale, ale, ruedas y pedales, les presento a la campeona, no es ecuatoriana, es italiana, pero esta fue la bicicleta que llevó a feliz término a Miriam Núñez, véanla bien, 0-1, esta bicicleta la soportó, la llevó y afortunadamente puede celebrar. Y aquí está el representante de esta bicicleta 0-1, ha venido de Europa, bienvenido, los saludamos, ruedas y pedales, me recuerda su nombre, es tan amable. Muchas gracias, ruedas y pedales, mi nombre es Ronnie Zanazzi y soy el fundador de la marca 0-1, aquí estamos muy contentos de estar hoy en Colombia, muy contentos de esta victoria, muy importante para nosotros como marca y como equipo de poder sobresalir en ese deporte tan complicado, tan difícil en esa geografía de Colombia, tan dura, con esas montañas tan duras, pero al mismo tiempo tan bonitas y para nosotros es un honor poder estar aquí y agradezco a todos y muchas gracias. ¿Le recordó nuestros paisajes algunas zonas de Italia? Claro que sí, hay algunas partes muy parecidas, sobre todo las de Sogamoso de la otra parte donde empezó la Vuelta, estas últimas ya no tanto porque aquí hay espacios muy abiertos, unas praderas muy bonitas y en Europa como está todo, mucha más densidad de población, no se alcanza a ver paisajes tan abiertos y parraderas tan verdes como esta. Hablemos de la 0-1 que es campeona de la Vuelta a Colombia 2020 en su quinta versión. Sí, es una bicicleta, esta no es exactamente la de Miriam, pero es prácticamente como la de Miriam y es una bicicleta de última generación, hecha a mano en Italia con nuestra tecnología patentada que se llama Lunar. Tiene aquí unas ruedas y componentes parciales, también que son parte de la marca. Tiene aquí una bicicleta, prestamos demasiada atención a los detalles y a la tecnología que implementamos en nuestras bicicletas y realmente en etapas largas como sobre todo esta última de la Vuelta a Colombia es fundamental. Cada detalle cuenta, cada segundo al final del día se suma y es lo que determina ganar o perder una carrera de etapas como esta. ¿En qué lugar de Italia está la casa matriz? Y hablemos de los materiales, ¿qué componentes tiene? Sí, la fábrica está en una ciudad que se llama Reggio Emilia, en el norte de Italia y nuestra fábrica trabaja en colaboración con varios equipos de Fórmula 1 y por lo mismo podemos ofrecer ese tipo de tecnología que ninguna otra marca ofrece. Como por ejemplo, esta bicicleta no está hecha solo en fibra de carbón, como lo están hechas la mayoría de las que hay hoy en día en ese tipo de carrera, sino que también está hecha en una mezcla de fibra de Kevlar que garantiza un rendimiento superior en todo momento. Con ese material se puede subir con una bicicleta muy reactiva, muy liviana y al mismo tiempo bajando el Kevlar absorbe mucho las vibraciones que vienen del pavimento, sobre todo cuando la carretera no es tan regular y ayuda a tener mejor control de la bicicleta y poder hacer diferencia. ¿Han apoyado penalistas colombianas o también los hombres? ¿Han montado ya esta bicicleta 01? Claro, claro. Está en la parte de mountain bike, pero también de ruta hoy Mónica Calderón de Medellín. El año pasado estaba Ana Cristina Zanabria, Milena Salcedo y muchísimas más chicas y chicos también que corren a un alto nivel, a nivel élite, pero también recreativos, tanto en Colombia como también en Latinoamérica. Para nosotros es un mercado muy importante al cual prestamos mucha atención y nuestra inversión en marketing no es tanto en revistas y en medios, sino que apoyando al deportista. ¿En qué ciudades de Colombia se pueden conseguir? En Pereira y en Medellín, pero enviamos y distribuimos a toda la república, a toda Colombia. Bueno, muy amable, un abrazo de corazón a corazón a la edad de ciclismo. ¡Arriba, Dersi! ¡Chao, muchas gracias!